Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera vivir Dejar el cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Voy a estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Voy a estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Ay, que yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Bueno, compadre Sandro, venga y le presento a Gidio Ese también es el rock de mi pueblo Música No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Hoy yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Ay, estaré entre la arena y sobre el viento que agitan el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir Dejar el cielo sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video